¡Suscríbete al canal! Estoy adelantando capítulos para irme afuera Ahora vuelvo a fin de mes a España Porque anduvo muy bien el disco allá Después voy a hacer Estados Unidos y México Y después, bueno, la novela Entonces grabamos muchas horas, muchos días Para poder también adelantar capítulos Y a veces tengo un sábado o un domingo libre Y me gusta escaparme Bueno, vas a ver Con amigas o con quien sea No, con quien sea, no Que se entienda O mis amigas o de la persona que no habló Bueno, ahora Natalia tiene que ir a grabar Un poquito con Diego Para eso me pagan Tu nueva pareja, que ahora vamos a hablar de eso En un minuto, nada más Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!